Ella llegó a Rola y se la fuma sola Me gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Insaciable Ella te Rola y se la fuma sola Le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Salvaje No le para na' una llamada y nada más Le gusta que la marren, que la hagan suspirar Contra la pared en el punto G Tranquila bebecita que allí yo te haré perder el control En la habitación haremos el amor en cada rincón Yo te esbozaré contra la pared Haremos el amor hasta el amanecer Ella llegó a Rola y se la fuma sola Me gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Salvaje Ella llegó a Rola y se la fuma sola Me gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Indomable 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 Insaciable En la cabuna salvaje Si te encadeno a mi lecho morderé Todo tu cuello desangraré Tus venas andaré Todo tu cuerpo me delizo En tu espada te controlo por el pelo Ella en Rola Y se la fuma sola Le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta y nota Que le rompa la ropa y le muerda la boca Ella le gusta y nota Que le rompa la ropa Que sola vuelve loca Ella en Rola Y se la fuma sola Le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Salvaje Ella en Rola Y se la fuma sola Le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona Ella le gusta que le hagan el amor como el de la Amazona